Música 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 ¡Lonor! Un accidente, acaba de pasar, la venta del día, los Ventus, ya me los vendí a mi mismo, el diecush, no grabamos su caída, pero aquí sigue firme, ahí sigue la bandita pro, los niños en su clase, otro niño en su clase de skate, hay varios niños por hoy, eso me agrada, tomando clases. Para olvidar dolores, busco mil amores, recibo en plenitud mis dones, es la verdad de mi escrito, no te acongojes, crezco cada paso con mis errores, sigo aprendiendo, sobresaliendo, inyectando lírica a este maldito cerebro, el rap es el fuego interno que me impulsa a iniciar, tener confianza en la libertad, metáfora tras metáfora real, imaginario, dime cuál es la semejanza. No pido la guerra, lo compenso con mis letras, no pido dinero, lo que quiero es un amor verdadero, yo aprovecho el tiempo, mi mejor amigo, siempre ha sido mi cuaderno. Más sueños tradicionales, mental case, bienes y náres, haciendo de la poesía y rimas dimensionales, plasmación, transmisión, sin ficción, la sanción, todos esos crudo ritmos que a mi vida dan sazón, la bonita sensación de las rimas, compasión, que me revuelco en el lodo, pero no con puercos, no, no me elevo como todos, lo fui a un loserello, y un tas en trabajo, codo, y aquí el sueño forzo, voy, aprendí de la derrota y la victoria, me enseñó que la vida si es perrota, momentos me descendió, y en algunas circunstancias no niego que me ayudó, yes o no, are you ready what you flow, pues yo cada que te escucho ya es cartucho o es controla, yes o no, are you ready what you flow, que lo digo y lo sosego, así mi madre me enseñó, me educó, me valió, pero el respeto le doy, y en mi vida son contados los guardias con los que voy, no me tienen esposado ni al amor ni a su control, simplemente subterráneo casado con el hip hop, hoy doy, soy el esfuerzo, cor, son, hoy manifiesto, las letras liricales de calle si no te apuesto, que mi sonido es crudo y no de puña les apuesto, sensación cuando estoy haciendo mi canción, párrafo tras párrafo, renglo tras renglo, el sentimiento a mis letras con amor aquí el escrito es de corazón, de sentimiento y razón, sensación cuando estoy tomando el micrófono, párrafo tras párrafo, renglo tras renglo, no se explica, no puedo evitarlo, la tinta forma lírica es que tú estás escuchando, sensación cuando estoy haciendo mi canción, párrafo tras párrafo, renglo tras renglo, haciendo de mis letras conclusión de marionetas, expresando el sonido y pa'l rap no tengo maletas, es tan puro el sentimiento que equivale, de puros pensamientos malditos, pero más liricales, dime cuáles salen y cuántos son los que intentan hacer esto, pero el resto no son de corazón, son oraciones en canciones de emociones, que solo vivo yo, con derecho a los autores de este tema, que lo llaman hip hop, hay muchas penas, no son ajenas, si dura la vemos, pues rompemos las cadenas, no somos la escuela, ni la mera vena, solo pongan seriedad y paren las orejas, que no queremos quejas, mucho menos represalias, evítense problemas, cuídense de la malaria, que yo busco mis vías, dibujo mis vías, de la felicidad no sé, tú que me dirías, todo es costumbre, pero no monótono, saca la lombra y que derrumbe el tono en el micrófono, en el valle de lágrimas no veo víctimas, solo enigmas de mi propia hospitalidad, en este infierno, en el virano, mi vida es un desenfreno, con tranquilidad ser más honesto conmigo, sin cambiar mi personalidad, sensación cuando estoy haciendo mi canción, párrafo tras párrafo, reglo tras reglo, el sentimiento a mis letras con amor aquí, el escrito es de corazón, de sentimientos y razón, sensación cuando estoy tomando el micrófono, párrafo tras párrafo, reglo tras reglo, no se explica, no puedo evitarlo, la tinta forma lírica es que tú estás escuchando, sensación cuando estoy haciendo mi canción, párrafo tras párrafo, reglo tras reglo, haciendo de mis letras conclusión de marionetas, expresando el sonido y pa'l rap no tengo maletas, hip hop hip 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 hip